Peroncho Deliver es un noticiero 0% objetivo como todos los noticieros y 100% peronista como ningún otro noticiero. Estoy medio reventado, che. Te confieso que hoy estoy muy a media máquina. El inicio de clases... complicado. El sueño neoliberal es la pesadilla argentina. Un Estado que se abstiene de intervenir en todo evento o decisión que pudiera derivar en algún beneficio para la gente, pero se involucra violentamente en cada acontecimiento que haga daño, que ofenda, que agravie, que lastime profundamente, que desgarre el alma y que destruya el espíritu y, sobre todo, que aniquile los bolsillos del pueblo. Cuando tiene que cumplir funciones de protección, este Estado está más ausente que el padre de Milley. Y cuando tiene que cumplir funciones de represión y opresión, este Estado está más presente que el padre de Milley. El problema es el padre de Milley, que lo dejó traumadito a este duendecito de piecitos chiquititos. Y el problema es que el sistema democrático argentino nos mandó tres elecciones para salvarnos de esto, ¿no? Esto es como el chiste. Es el chiste. Hay un psicópata con una motosierra amenazando con destruir la vida de Carlos. Vienen las PASO y Carlos dice, no, no voy a votar al peronismo total, Dios me va a ayudar. Vienen las elecciones generales y Carlos dice, no voy a votar al peronismo total, Dios me va a ayudar. Viene la segunda vuelta, el balotaje, y Carlos dice, no voy a votar al peronismo total, Dios me va a ayudar. Al final, gana el de la motosierra, mata a Carlos, Carlos sube al cielo y cuando ve a Dios le dice, Che, pensé que me ibas a ayudar, y Dios le responde, te mandé tres elecciones para que votes al peronismo, pelotudo. El gobierno del presiduende, presidengue, presidenzo y presidemente se desentiende de sus responsabilidades esenciales para con el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, mientras se muestra activo o interventor en acciones y políticas que pueden ser perjudiciales para la sociedad o favorecer intereses particulares sobre el interés general. Un estado ausente a la hora de controlar precios, pero presente a la hora de reprimirte en Plaza de Mayo. Ausente para regular el mercado, pero presente para prohibirte modos de hablar. Un estado ausente a la hora de enviar fondos, pero presente a la hora de castigarte si te quejas por el no envío de fondos. Es una ausencia del estado a la medida de las grandes corporaciones que deja a la población más vulnerable que la psiquis del presidente y con parte de esa población vulnerada esperando en vano que la concentración de la riqueza resulte en un derrame de dólares. Tiene más sentido esperar a Godot. Telegrama desde Ítaca. Dice Penélope que estás esperando pelotudeces. ¿Cómo podés comerte ese verso, hermano? ¿Qué querés? No hay nada para comer. Al menos me como un verso. Los que no se comen ese verso ya están preparando una nueva manifestación popular para el viernes a las 21. Al principio debo confesar que pensé que se habían organizado para joderme bien jodida la función de Peroncho en San Telmo que es el viernes a las 21. Pero después recordé que a la manifestación del viernes no la organiza el gobierno de Córdoba, sino un colectivo nacional de agrupaciones y ciudadanos autoconvocados ante el gesto cipallísimo de pasar el discurso de apertura de sesiones para las 21 del primero de marzo. Millet anunció que hablará a las 21. Un poco para disuadir las marchas en su contra, otro poco para hacer lo mismo que hacen en Estados Unidos, otro poco para cumplir su sueño de tener rating en el prime time y otro poco porque es la hora pico de su red social favorita. Que a nadie le extrañe que haya sido un consejo de los tuiteros. A las 21 podés hacer pico de RTs, jabó. El salario de los trabajadores sufre una caída peor a la de 2001 y 2002. O sea, es la peor caída de la historia y el gobierno del presidente es muy efectivo a la hora de multiplicar focos de combate con el cambio de horario del discurso, con los tweets de Millet, con los me gusta de Millet. Que, por cierto, si bien ponen en evidencia que Millet es un imbécil violento, misógino, machirulo y discriminador serial, a las corporaciones les conviene bastante que estemos discutiendo lo insano del presidente y no lo insano de los salarios. La gente no puede comprar medicamentos, las cuatro comidas diarias quedaron en la nostalgia y la agenda de confrontación continua de la oficina del presidente pasa por agraviar gobernadores, cerrar el INADI, discriminar a personas con síndrome de Down y prohibir el lenguaje inclusivo. Te bombardean con su batalla cultural y el desafío es parecido a cuando tenés que hacer la compra de la semana con el presupuesto acotado. Hay que priorizar cosas sin olvidarse que lo más importante es que el hijo de puta de Millet nos está robando el salario. El gobierno de Javier Millet ajustó también las asignaciones familiares, redujo por decreto el tope de ingresos para poder percibirlas. Los ajustes en la era Millet son como los canales de streaming, ¿no? Todos los días hay uno nuevo y todos los días hay un montón de idiotas tratando de convencerte de que está bueno, está bueno que así sea. Ayer Millet eliminó por decreto el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Axel Kicillof, anunció que denunciará ante la Corte Suprema al presidente Javier Millet por la eliminación por decreto del Fondo de Fortalecimiento Provincial. El anuncio de Axel estuvo bueno también porque nos recordó que existe una Corte Suprema. Eh, mirá. Rosati, Rosencrantz, Maqueda y Lorenzetti se creyeron tanto que eran el Estado que ahora se adecuaron a los tiempos políticos y están ausentes. La demanda de Kicillof incluye un pedido de medida cautelar que frene los efectos del decreto y obligue al gobierno nacional a transferir los fondos. Hay que ver qué hace la Corte cuando los jueces se enteren de que tienen que volver a trabajar. El gobierno de Chubut también judicializó su reclamo por más de 13 mil millones de pesos de deuda que el gobierno nacional no le envió, pese a que estaba obligado por ley a hacerlo. Millet se le burló con un post en el que Torres aparece con rasgos de síndrome de Down porque Millet es como nuestros salarios en la era Millet. Sí, siempre puede caer más bajo. Ahí hay una coherencia perversa, hay que reconocerlo. Nacho Torres dijo que desde el propio gobierno nacional le explicaron que el objetivo del ataque a Chubut no era fiscal sino político, disciplinar a todas las provincias. Y eligieron a Chubut porque tiene solo 500 mil habitantes. Subestimaron a Chubut. Lo chubestimaron. Es malísimo el chiste, no tendría ni que haberlo hecho. Axel Kicillof por su parte dijo en una conferencia de prensa que Millet se roba los recursos de las provincias y busca una desintegración provocada y producida. Es el capitalismo del desastre. Inducir una crisis para desmantelar el estado de bienestar y avanzar en la agenda de privatización y desregulación. Se venden como la respuesta a una crisis cuando en realidad son los que generan esa crisis. Y esto es algo enloquecedor porque se parece a los esfuerzos que tu teléfono te dice que hace para que controles tu adicción al teléfono. Con Millet hay un estado ausente que además te ignora como Millet a los datos, te ignora como libertario a la concha, te ignora como Adornia... bueno, a todo. En medio de la crisis con gobernadores, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de Unión por la Patria, aseguró que mañana la provincia paralizará por 24 horas la producción de petróleo en solidaridad con Chubut. No es petróleo sangriento como la película, es petróleo punitivo, petróleo vengador. El gobernador Rogelio Frigerio, del PRO, le pidió a Millet que tenga tranquilidad en su vínculo con los gobernadores. Estamos hablando de Frigerio, Frigerio, que tiene tantas cosas en común con Javier Millet que Karina Millet tiene un crash con él. Frigerio es el que le pide tranquilidad porque ya hay conciencia nacional de que estamos ante un perturbado. Es el presidente Schreber, ¿no? Daniel Paul Schreber se hizo famoso por sus detalladas memorias publicadas bajo el título Memorias de un enfermo de nervios. En ese libro describe sus propios delirios psicóticos. La diferencia con Millet es que Schreber no plagió el libro. El PRO mismo se está rompiendo en pedazos de fachos. Hoy Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, perdió una mano derecha, una mano que empina el codo. Sebastián García de Luca, que es un dirigente del PRO que se desempeñaba como secretario de articulación federal del Ministerio de Seguridad, renunció con un posteo en redes donde escribió. Un placer acompañarte hasta acá, Pato Bullrich. Gracias por tu confianza, sos una gran dirigente y mejor persona. Sigo convencido del cambio que necesita nuestro país con responsabilidad, respeto y federalismo. La clave del posteo está en la palabra federalismo, porque este gobierno no tiene de federal ni el jabón blanco. Lo único federal de este gobierno es el nombre de la policía. Lo más federal que hay en este país es Grido, ¿no? La heladería es Grido, porque está en todos lados. No hay pueblo al que vaya donde no encuentres por lo menos una heladera de Grido. Vos llegás a cualquier lado y más o menos como para ubicarte y decir, bueno, a ver, ¿dónde está la plaza? Acá está la plaza, ahí está la iglesia, allá está la municipalidad, allá está la Grido. Perfecto, es más, hay pueblos que no tienen municipalidad y tienen un agrido, ¿no? Vos decís, che, ¿dónde está el intendente? Y es el que está sirviendo menta granizada con dulce leche. Este gobierno, entonces, sería lo contrario del agrido, ¿no? No tengo muy en claro qué sería lo contrario del agrido. Quizás sea como la heladería estacadores, que solamente atienden en Buenos Aires y además los helados son carísimos al pedo. Milagro Salas ya lleva 2.964 días privada de su libertad. Presa política desde el 16 de enero de 2016. En este día y cada día, libertad a Milagro Salas. Contra el cinismo de estos fascistas libertarios, idealismo, ¿no? Por lo tanto, sería ideal que aportes a este noticiero. Contra la altanería de estos fascistas, sencillez. Y suscribirte en peroncho.com.ar es sumamente sencillo. Contra la ignorancia de estos fascistas, conocimiento. Entra a peroncho.com.ar y conoce cómo suscribirte. Ayudanos a dar esta batalla por una información libre, justa, soberana y alegre. El gobierno de La Rioja emitió anoche un comunicado en el que anuncia que no pudo hacer frente a un vencimiento por 26,2 millones de dólares de deuda pública que vencían el sábado pasado y responsabilizó a la quita de fondos coparticipables por parte del gobierno nacional. Además, convocó a los acreedores a una ronda de consultas para iniciar una renegociación. Es un contexto sumamente crítico, pero hay que saber apreciar la parte buena de la noticia. Y la parte buena de la noticia es que Martín Guzmán no estará a cargo de la renegociación. La semana pasada, La Rioja inició acciones legales ante la Corte Suprema por una deuda de 302.885 millones de pesos por parte del gobierno nacional. Y la Corte, que cuando el presidente era Alberto y el reclamante era Larreta, se movió a velocidad de la luz, ahora se está moviendo a velocidad del moho. Para defender a la ciudad de Buenos Aires tienen fibra óptica. Para defender a las provincias tienen un dial-up. A Alberto lo metieron en el microondas. Con Milley van a ver si se cocina el sol. Contra Alberto fueron una flecha. Contra Milley son un caracol. No te ofendas, por favor, Gerardo Morales. ¿Pero por qué me ofendería? Porque el caracol es baboso y cornudo. Milley modificó la distribución de los fondos provenientes del impuesto país que se percibe a través de las compras con moneda extranjera. El presidente redujo del 30 al 1% lo que se destina al Fondo de Integración Sociourbana que administran los movimientos sociales y que está destinado a mejorar la situación de los barrios populares. El 94% se destinará para obras de infraestructura económica. Es decir, para hacer todo lo posible por empeorar la situación de los barrios populares. El fiscal Mario Villar le pidió a la Cámara de Casación que multiplique la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita en el marco de la causa Vialidad. El motivo del pedido fue que está de moda hacer cualquier burrada que le guste al público de la nación más. Según el diario Clarín, el gobierno cerrará el espacio cultural Nuestros Hijos, el ECUNI que funciona en la ex ESMA y está vinculado a las Madres de Plaza de Mayo porque, según Clarín, el secretario de Cultura, Leonardo Sifeli, considera que adoctrina a los jóvenes en el modelo kirchnerista y es un desperdicio de recursos. Pero, mirá vos lo que son las cosas, el ECUNI no es una dependencia de la Secretaría de Cultura, no es una dependencia del Estado, no depende de cultura, no depende de ningún otro organismo estatal y no se financia con subsidios estatales. No lo puede cerrar la Secretaría de Cultura. Lo decimos siempre, son crueles y boludos. Sado boludismo. En Brasil, el presidente Lula da Silva lanzó un programa para transformar inmuebles abandonados por el Estado en viviendas sociales, escuelas y hospitales. Lula está haciendo todo lo opuesto a mi ley y, por lo tanto, está haciendo un gran gobierno. Invierte en cultura, mejora salarios, aumenta los impuestos a los más ricos. Es el exacto opuesto de mi ley. Hoy creo que sale y dice que está bien si le quieren decir Lule o Presidenta. El gobierno israelí dio ayer algunos pasos para un posible ataque contra Hamas en la Franja de Gaza, pese a temores expresados por Naciones Unidas de una matanza masiva de palestinos. Perdón, perdón, me equivoqué. No es pese a, sino debido a, como Naciones Unidas le dijo a Israel que ese ataque podría derivar en una matanza masiva de palestinos, Israel procederá con el ataque. Si ya sos suscriptor o suscriptora de Peroncho Delivery, ¡grasas totales! Y, si querés aumentar tu suscripción porque el monto quedó más retrasado que el presidente, escribime en peroncho.com.ar, en la parte de abajo de la página, hay una sección de contacto y ahí me podés escribir algo así, tipo, ¡Che, Peroncho, quiero subir mi suscripción a 3 mil pesos! ¡Y listo, listo! Es más fácil que enamorarse de Axel. Ahora llega la construcción colectiva del chiste, nuestro top 3. La consigna es Milei y Mia Khalifa filman una porno. ¿Qué condiciones pone Javier Milei? Que Mia Khalifa use una careta de Karina. No me quiero sacar los zapatos talla 45, ¿eh? Necesito un doble para... de pies, ¿puede ser? Mia, ¿puedes decir muchas veces que mis pies son grandes? Y cuando estés por acabar, ¿puedes gritar afuera? ¿Te puedo decir Mia Karina? Para mañana, la consigna es la siguiente. Evidencias de que tu nuevo vecino votó a Milei y se está arrepintiendo. Por ejemplo, Te despierta con los gritos del martillazo en los huevos que se da todos los días. Participá con tu comentario y te leemos en el único noticiero que te informa, te alegra y te da ganas de salir de la calle a enfrentar a estos fascistas de mierda. No te pierdas los shows en vivo. Este jueves estamos en Morón, en La Bartolina. Quedan poquitas entradas. Apurate, entra a peroncho.com.ar y conseguilas. También quedan poquitas entradas para la función del viernes en San Telmo y para la función de Lugano el sábado. Bueno, lo importante es competir. Entra a peroncho.com.ar y conseguí tus entradas. Por favor, comentá, compartí este video, estimulá el algoritmo como si fuera la actividad industrial y vos, un gobierno peronista, ayudanos a crecer en este territorio hostil y gorila. Y no me refiero solo a Córdoba, sino a las redes sociales. Tenemos que ganar las redes. Volvemos mañana porque mañana es mejor. ¡Gracias!